Bueno, este es el equipo que utilicé hoy para venir a pescar acá en el arroyo Caña Exage 5 pies 10 8.15 libras Reel SLX MGL 70 El nuevo reel de Shimano Que para esta pesca con una caña corta y liviana Y este reel para tirar señores livianos Nos viene ideal Multifilamento 0.28 40 libras También tenemos roces contra las piedras Así que necesitamos un poquito de resistencia en el multi Señuelos de paleta muy corta No tenemos más de un metro de profundidad Así que hay que usar señuelos que no profundicen demasiado Usé el chumbiño Que además tiene pala quebrada En estas condiciones de piedra Viene perfecto porque pega en la piedra Y no se engancha, esquiva la piedra Bueno, la verdad que hoy este equipo Me dio muchas satisfacciones Apenas en media jornada de pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!